Y el primer caso de viruela símica conocida como del mono en Medellín es un hombre de 27 años que había estado de vacaciones en Barcelona, España. Las autoridades de salud realizaron el cerco epidemiológico para determinar si hay más casos. El paciente confirmado con viruela del mono arribó a Medellín el pasado 15 de junio procedente de España y solo hasta el 21 de ese mes consultó telefónicamente a la red hospitalaria de la ciudad. Es un masculino de 27 años de edad que llega de un viaje turístico que estaba realizando en Barcelona, presenta sintomatologías en la ciudad, se hace el abordaje clínico, hoy se encuentra estable. El hombre consultó por síntomas como fiebre, escalofríos, dolor de cabeza y fatiga. Según las autoridades también presenta lesiones cutáneas. La mayoría de países de Latinoamérica ya tienen casos, Colombia era uno de los países que todavía no presentaba. En este momento es una alerta, es decir, vamos a estarlo monitoreando, pero no es para generar pánico, no es para decir que hay una epidemia, una pandemia. Otras nueve personas, todas de su núcleo familiar, fueron aisladas preventivamente y solo hasta mañana podrían presentar síntomas. Por eso hasta entonces se les realizarán las pruebas. Todas las personas están aisladas, las que ya tienen negatividad pueden salir, las que no están esperando el reporte de la prueba. La persona confirmada con viruela símica habría tenido contacto estrecho con un positivo en un centro deportivo de Barcelona, España.